de tu mamá y yo queremos hablar contigo. Pero estoy tomando el té con mis amiguitas, señor papá. Bueno, el señor papá y yo nos podemos sentar a tomar el té con tus amiguitas. Yo creo que también a ellas les va a gustar mucho lo que tenemos que decirte. Amiguitas, ¿quieren invitar al señor papá y a la señora mamá a que tomen el té con nosotras? Dicen que sí, que tomen una taza para servirles. Muy bien. La señora mamá y yo te tenemos una muy buena noticia, ¿eh, Melissa? El señor papá y yo estamos esperando un hijo. Vas a tener un hermanito o una hermanita, mi amor. Ah. ¿Ah? ¿Es lo único que nos vas a decir, hija? ¿No te da alegría que vas a tener un hermanito o una hermanita? No sé, tampoco mis amiguitas saben. No sabemos si nos da alegría que tengamos un hermanito o hermanita. Bueno. ¡Vuelve a sentarte! ¡Vamos a comer pastel! Pero ahora es mi cumpleaños. Bueno, no importa, porque hoy es un día muy especial y queremos celebrarlo contigo. Así que parte el pastel. A ver, vamos a comer. ¡Más duro, más duro, más duro! Ay, a ver, ¿les ayudo? Ay, sí, por favor, mi amor. Sí, les ayudo, les ayudo. Sí, gracias, gracias, gracias. ¿Por qué el pastel es rosa? Yo nunca había sido rosa. Vamos a tener una niña. Vas a tener una hermanita. Es niña, mi amor. No sé si me le dio gusto que voy a tener una hermanita o hermana. Voy a tener con quien jugar a las muñecas. Es lo que todas pensamos al principio, pero no es así. Yo no juego con el bebé de mi casa, porque mi mamá luego, luego me regaña. No quiere ni que me le acerque. Y si es niña, pero yo tengo dos hermanitas y tengo que ir a la mamá a cuidarlas hasta planear cambiar pañales. Y huele guácana, te vas a querer morir. No, mi papi no me va a dejar que yo haga esas cosas. Yo soy su niña. Es lo más feo, que vas a dejar de ser la niña de tu papá, pero ahora serán las dos niñas de tu papá. Ya, no me asusten. Tú eres un estorbo, no te quiero. No sé por qué mis papitos quieren que nazcas. Yo era muy feliz con mis papás antes de que dijeran que ibas a nacer. Yo soy la única princesa y no quiero compartir a mis papás. Además, también eres una niña como yo. Vas a agarrar mis cosas y mis papás me van a dejar de querer. No, 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 Melisa, no. No, no puedes tratar así a tus muñecas. Ellas son tus amiguitas. Con ellas tomas el té. Por eso me cae gorda. Porque seguro que cuando mi hermana nazca va a querer jugar con ella. Ay, mi vida, pero debemos de ser compartidas. La familia es lo que más debemos de valorar. Siempre es bueno tener hermanos. Así nunca vas a estar sola. Yo no estoy sola. Le tengo a ti y a mi papito. Pues a bebé va a chillar y chillar y me va a querer quitar todo. No, princesa. Cada una va a tener sus cosas. Pero sí debes de ser compartida. Mira, en lugar de que te enojes, piensa en lo bien que te la vas a pasar cuando las dos jueguen en el parque con papá. Ah, no. Mi papito solo va a jugar conmigo en el parque. Porque por eso soy su princesa. Yo soy su única princesa. Ay, ya no puedo. Esta niña va a ser muy grande, seguro. Ay. Hija, pásame el teléfono, por favor. Ahí está la mesa. Ya lo sé, pero no alcanzo. Tu hermana ya va a nacer. Obedece. Ayúdame pasándome el teléfono. Ay, relista. Levanta tus juguetes. No seas desconsiderada. Pues levántalos tú. ¿Qué, no ves que no me puedo agachar? Tu hermana ya está muy grande. Es su culpa, no la mía. Yo no quiero una hermana. ¿Qué me estás regañando? No quiero que nazca. No digas esas cosas. Tu hermana va a nacer y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Porque ella ya está aquí. ¿Me entiendes? No, no la entiendo. Y no la quiero. No quiero una hermana. Ya estuvo bueno de berrinchitos, Melissa. Te vas castigada a tu cuarto, pero ya, jovencita. ¡Ahora está mi hermana! ¡La acabamos, tío! Ándale, papi, ayúdame a hacer la tarea. Estoy ocupado, Melissa. Ya sabes que vengo en las tardes a trabajar a la casa para sacar estos pendientes. Son importantes. Deja de insistir, por favor. Yo te ayudo con la tarea, nena. Sí, mamita. Yupi, gracias. Me dejaron a tomar algunas listas. Yo era buenísima en matemáticas. Te vas a sacar diez en tu... Mamá, ¿qué te pasó? ¿Te hiciste pipí? Uy, se me rompió la fuente, Andrés. Ay, la niebla. ¿Estás bien? No, no, tranquila. Espérame, voy corriendo por la maleta. A mí ni que asomiso, pero por mi hermanita. Se levantó enseguida. No, nena, es que tenemos que ir de emergencia al hospital. ¿Yo no voy a quedar sola? No, 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 mi amor. Ya le estoy mandando mensaje a la vecina. Ya nos habíamos puesto de acuerdo para que viniera contigo a cuidarte. Ya van a ser. Melisa, ya llegamos con tu hermanita. Ya quería volver a la casa para que la conocieras. Está hermosa, mi amor, ven. Ay, qué hermosa niña. Ay, gracias. Abufina, ¿qué haces aquí? Ay, qué preguntas, hijita. Esta es casa de mi hija. Y lo más natural es que la visite. Pero tú nunca vienes. Pero vine ahora porque nació tu hermanita y tenía que conocerla. Además, tu mamá va a necesitar ayuda. Bueno, con permiso. Fue un placer cuidar a Meli. Muchas gracias por apoyarnos. Te acompaño. Gracias. Hasta luego. Anda, Melisa, ven. Acércate a ver a la bebé. Yo quiero. Mi hijita, es tu hermanita. A lo mejor ahorita tienes muchos sentimientos encontrados. Pero en cuanto la veas, no te va a quedar la menor duda que se van a querer mucho. No la quiero ver. Melisa, obedece. Es la tercera vez que se te pide que te acerques a tu hermana. Y te acercas en este momento. ¿Qué estás esperando? Sí, la bebé. Por favor, siéntate. Sí, hija. Tu papá y yo decidimos que se va a llamar Melani. Y las dos se van a querer mucho, mucho. ¿Y por qué se voy a llamar tan parecido a mí? Ah, pues porque así lo decidimos tu mami y yo. Porque son nuestras hijas. Y cuando crezcan, siempre van a estar juntas. Y van a ser las mejores amigas. Las hermanitas Melisa y Melani. Se oye horrible, pa. Horrible. No me gusta que Melisa no quiera a su hermana. Ay, ni hables, hija. Porque tú reaccionaste peor cuando llegamos con tu hermano y te tiraste al piso e hiciste unas pataletas tremendas. Mi suegra tiene razón. Mira, Rosana, no es para preocuparse. El berrinche se le va a pasar, te lo prometo. Claro que sí. Ahora sí, Meli, nos quedamos las dos solitas y me vas a tener que ayudar en todo con tu hermana. Vamos, acompáñame. Estoy haciendo tarea. Ay, nena, estoy muy cansada para discutir contigo. Acompáñame. No. Ay, vamos. Vamos a cambiar a la bebé. Le vamos a dormir. Yo también me quiero dormir un rato. Ándale. No. Vamos, vamos. Ay, Melisa. Vamos, vamos. ¿Qué no? Oye, ¿te vas a despertar a mi mamá? Ya no llores. Yo no la callo. La tengo que callar. No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La Rosa de Guadalupe, en cualquier momento y donde te encuentres.